El propósito del alcalde de la ciudad de Guatemala es mantener el funcionamiento de la misma. Es por ello que desde acá, de la central de Mayoreo CESMA, queremos informarte de que el funcionamiento del abastecimiento está siendo regulado siguiendo las medidas higiénicas y sanitarias correspondientes, así como los 23 mercados cantonales y 15 satelitales. Queremos invitarte a que nos visites en cada uno de estos mercados y aquí en CESMA, a que adquieras tus productos frescos y confiables en donde estarán funcionando en los horarios normales. Siguiendo las medidas protocolarias correspondientes en cada uno de los ingresos, el uso obligatorio de la mascarilla y el alcohol en gel, para que juntos podamos realizar nuestras compras en estas festividades para ese delicioso tamal y ponche en cada uno de nuestros hogares.